Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Este es un nuevo videito de unas uñitas de las que miraron al principio del video. Voy a tratar de hacer el paso a paso. Me pidieron un video chicas de unas uñas, este, el limado, perdón, que me enfocara un poco más en el limado y es lo que me voy a tratar, por eso el video está un poco más largo. Pero no dejo de saltarme pasos para tratar de ayudar. Tal vez con algo que puedan observar, como siempre lo comento, les pueda ayudar. Muchas gracias, todos los comentarios que recibo de verdad son muchísimos. Diciéndome que les ha ayudado a aprender en este mundo de uñas que es tan lindo. Honestamente me siento muy contenta por eso, muy, muy halagada de que ha funcionado mi objetivo en este canal. Así es que comencemos chicas, como vieron, corté el tip. Es otra cosa que también me preguntan mucho, cómo yo puedo hacer para saber la medida de todos y no dejar una uña más larga que la otra. Pueden medir con su corta tip, chicas, o como en este caso son muy largas, simplemente lo que hice fue cortar la pura punta, pero no tuve como que la oportunidad de mostrarles, pero también pudieran medir con lo largo de su corta tip y de ahí, este, más o menos guiarse para que todas estén a la misma medida. No sé si me di a explicar, pero en uno de mis videos ya les mostré cuando yo lo, cómo yo lo hago, porque por ahí una chica me pasó el tip y lo empecé a usar. Aquí como ven, rocié después de limar y de rebajar la uña porque voy a hacer el baby boomer. Este, por eso rebajé muy bien el tip. Si no fuera a hacer ese diseño, yo no necesitaría rebajar el tip, pero como ese diseño lo requería porque son trazos en los que más o menos requiere no tener nada de estorbo, entonces por eso lo hice. De limar, por eso limé el tip. Como vieron, apliqué un deshidratador que nos va a ayudar a nivelar el pH de la uña que fue el transparente y después apliqué primer. Aquí estoy aplicando la segunda capa de primer, que es el primer. Me preguntan mucho qué es el primer. El primer es el adherente del acrílico, chicas. Y aquí mi pincel, también me preguntan mucho sobre él. Es un número 10, chicas. Yo lo conseguí en CB Nails, igual que todos mis materiales como ustedes están mirando en pantalla. Todos mis materiales los compro en CB Nails. Es una tienda en Los Ángeles donde no necesitan licencia ni necesitan tampoco hablar inglés para poder comprar. Ustedes simplemente pueden llamar o meterse a su página y comprar. Yo todos mis materiales los consigo ahí. Son de muy buenísima, buenísima calidad y muy, muy económicos. En la cajita de información les dejaré el enlace a su página y les dejaré también el número de teléfono por si gustan hablar. Como vieron, puse una capa de acrílico cristal en las uñas para proteger mi trabajo y garantizarlo por más tiempo. Porque voy a trabajar este difuminado del color blanco y no lo quiero hacer sobre su uña natural para no tener riesgos de que no adhiera. Igual que como va a adherir el acrílico cristal. Entonces así es como yo hago mi Baby Boomer o mi difuminado de colores. Yo lo barro muy bien el blanco para no dejar líneas. Ese es un paso fundamental para que les quede bonito su difuminado. Es que no dejen líneas con los colores. Simplemente yo pongo el color blanco y lo barro muy bien para desvanecer esa línea que no quiero que se vaya a marcar cuando yo aplique mi segundo color. Ustedes pueden aplicar hasta tres colores y se ve muy bonito. Este color que voy a aplicar es un color cappuccino. Es el mismo cappuccino, un cover de Sibin Nails que yo lo mezclé un poquito con otro cover que yo tenía que es como que tiene un poquito de glitter. Entonces yo mezclé los dos, el cappuccino y el otro para lograr este color como más nuez, como diferente. No sé, yo quería un efecto un poquito más brillosito. Entonces mezclé el que tenía glitter, el cover que tenía glitter con el cover que estaba opaco. Espero que les guste el resultado, chicas. Yo honestamente me esforcé en hacer un muy bonito trabajo porque este video igual va a ser uno de las fotografías de los videos, del video que les platiqué que voy a hacer que es de fotografías Tumblr, Tumblr, algo así, Tumblr. No recuerdo, no sé bien cómo se pronuncia, perdónenme por eso, pero lo voy a estudiar, lo voy a investigar para no volverlo a hacer. Pero sí, chicas, honestamente el color me encantó cómo quedó. Cuando ustedes van a aplicar la capa del cover encima del blanco para hacer nuestro difuminado, tienen que aplicarla un poco más húmedo de lo normal para poderla barrer y que quede esa sombra que estamos buscando. Como pueden ver, yo me voy primero a barrer las orillas y después el centro. Y otro paso muy importante para que tu difuminado se mire bonito, es que como pueden ver, yo limpio la punta blanca para que se quede más blanca y lo que haya manchado el cover lo retire porque lo que quiero es que la punta se vea más blanca y que se vea como un sombreado y no que se vaya a perder la punta blanca. No sé si me haya dado a explicar, espero que sí me hayan entendido y pues que hayamos aprendido algo nuevo por aquí. Como ven, simplemente la barro muy ligeramente hacia punta sin presionar y simplemente con muy muy suave y húmeda trato de jalarla. Sin causar presión también chicas, porque si ustedes ponen demasiada presión en la perla la van a llevar hasta punta y no queremos eso, solo queremos que se difumine muy poquito y que cause esa sombra. Aquí ya voy a encapsular con bastante acrílico porque he notado que causa un efecto muy diferente cuando tú encapsulas con más acrílico, como que el sombreado se mira un poco mejor, el sombreado se mira más, como que lo hacemos mirarse más profundo, no sé si me doy a entender. Esta uñita no la voy a hacer muy gruesa ni la voy a encapsular con mucho acrílico porque voy a hacer un mármol, un tipo marmoleado con gel. Aquí les voy a mostrar más o menos, más al rato con una técnica que me encanta, la aprendí en el video de una hermosa chica y yo lo hice con estos colores. Igualmente a mí me trajeron la fotografía de este diseño y simplemente a mí se me ocurrió recrearla de esa manera. No sé si así lo habrá hecho la persona de la fotografía real, pero yo así se me ocurrió y así es como lo hice. No sé si mi clienta se fue contenta honestamente, pero yo hice lo mejor que pude para recrear la fotografía que ella me trajo. Voy a tratar de insertarles aquí la fotografía para que ustedes la vean y es la misma que voy a tratar de recrear para mi video. Y pues más adelante van a ver cómo hice ese en dedito índice, más o menos con geles, es como a mí se me ocurrió hacerlo. Y como vieron, apliqué, encapsulé mis uñitas muy bien con acrílico cristal. Como vieron, trato de hacerlo a una sola perla para ahorrar tiempo. Aquí ya empezamos el limado. Me lo han pedido demasiado que me enfoque más en este paso. Aquí por eso lo dejé un poquito más largo el video, porque vamos a tratar de hablar de lo que es mi limado. Chicas, ustedes pueden ver en mis uñas de los lados y en la misma que estoy limando que mi trabajo no está tan difícil de limar. Es lo que trato de lograr desde el inicio. Por eso trato de limar mis tips y de dejar lo mejor que puedo desde el inicio de mi trabajo. Y empiezo a limar solo los lados para tratar de formar mi punta. Bueno, es mi manera, chicas. Es lo que a mí me ha funcionado. Y a mí me gusta la manera en la que yo lo logro dejar al final. Entonces, yo lo que hago al principio es limar los lados para empezar a formar mi punta. Pero solo los lados empiezo a limar con solo la lima para quitar. Como ustedes pueden notar, es muy muy notorio, pero traten de prestar atención a lo que es la parte de la uña natural. Cómo está más ancha de ese lado, que es lo que yo estoy tratando de retirar para dejar una sola medida, una medida vamos a ponerle más recta, más derecha, sin curvas. Porque no queremos las curvas que se hacen, no nos gusta cómo se ve, se ve el trabajo mal hecho. La punta Cuffin es delgada de punta o punta bailarina, le llaman. Es más delgadita en la punta de la uña. Entonces, necesitamos dejar esa línea perfecta, tipo triangular. No es exactamente un triángulo, pero más o menos a lo que me refiero, ¿saben? Este es lo que queremos lograr. Como no me gustó tanto el resultado con la lima, regreso yo con mi pulidora. Y como ven, enfoco a darle mucho a los lados para tratar de quitar ese escalón que se haya hecho con la lima. Me enfoco mucho, como van a ver ahorita, en retirar ese pedazo de la uña natural que se me fue a los lados con el acrílico. Eso es lo que yo quiero retirar, también eso me va a garantizar mi trabajo, porque estoy quitando el exceso de acrílico que haya tocado piel. Entonces, yo trato de dejar esa parte tan suave y casi, casi, casi no se va a sentir cuando tú pasas el dedo. Ven que yo trato de pasar mi dedo para sentir, para ver si se siente ese escalón, porque no debemos de tener por nada del mundo ese escalón que cuando crezca nuestra uña nos va a dar molestias o incomodidad. Entonces, tratamos de desvanecerla lo más que se pueda para poder estar, cuando nuestras uñitas se nos crezcan, estar a gusto, que no se sientan, que sean casi, que no se sientan nuestras uñas, que sea casi como nuestra uña natural, ¿me entienden? Que se pierda. Entonces, yo es lo que yo trato con mi limado, como pueden ver, me enfoco demasiado en lo que es esa parte de la uña y de desvanecerla. También no pueden dejarla muy delgada, porque entonces sufriríamos de levantamiento. Tiene que tener el gruesor de una tarjeta de crédito, pero en la zona de tensión un poco más grueso, porque ahí es donde le vamos a dar la fuerza a la uña. La zona de tensión es donde termina nuestro dedito y que empieza la uña postiza. Esa es la zona donde debemos de darle más grueso, porque es lo que va a tener la fuerza de nuestra uña para que no se nos quiebre. Muchas veces, el pegamento que usas en el tip es lo que te ayuda a que no se te desprendan tan rápido tus uñas y que no necesites aplicar tanto acrílico. Como vieron, le rocié aceite y la mandé a lavarse sus manitas y ahora vamos a hacer el efecto marmoleado. Pero no es un mármol, chicas, es algo diferente. Ustedes miraron la fotografía del diseño que me trajeron. Pues a mí se me ocurrió hacerlo de esta manera y pues yo honestamente quedé contenta con el resultado. Ustedes juzguen. Lo que hice fue aplicar la base. Es transparente, pero no la curé en lámpara. Y después le voy a aplicar el gel blanco con un pincel muy delgadito tratando de barrer el color para que se desvanezca y simplemente quede como si fuera un caramelo, vamos a decirlo así. Recuerden que no metí a curar a lámpara la base así es que cuando estoy aplicando el color como que se abre el color, como que se empieza a escurrir. Vamos a decir no escurrir, sino esparcir. Como que se empieza a esparcir en la base. Recuerden que no la curé. Ahora voy a aplicar un poquito de limpiador de brochas en un vasito porque voy a empezar a limpiar mi brochita pero a la misma vez esa humedad me va a servir para empezar a desvanecer lo que es el color. El efecto que quería lograr no era totalmente la uña blanca sino que tuviera como un efecto de sombra, vamos a decir, como de juego en el color. No sé, chicas. Ustedes me entienden. Ustedes juzguen mi lenguaje manual. Bueno, espero que les guste este diseño. Espero que les ayude. Ustedes pueden aplicar diferentes tipos de colores. Pueden aplicar un azul, una gotita de azul, una gotita de rosa, una gotita de morado y se ve tan bonito. Yo subí una foto en Instagram. Me preguntaron mucho que cómo. Ahí la mandé a curar y salió de curar. Y ahora voy a poner glitter. Quería comentar rapidito que yo subí una foto con diferentes colores, con el mismo efecto. Me preguntaron mucho cómo lo había hecho. Aquí está, chicas. Cómo hice esa uñita, pero puse gotitas de diferentes colores y hice exactamente lo mismo, pero aquí solamente usé blanco. Es solamente una pequeña idea, chicas. Yo sé que no les traigo diseños exagerados ni diseños con mucha bisutería y piedra, pero son diseños muy elegantes y muy de tendencia que ahorita están muy a la moda y que piden demasiado en la mesa de trabajo. Y son diseños fáciles que ustedes pueden hacer en su mesa y cobrar un poquito más de dinero. Espero que les haya ayudado y que les haya gustado. Este es el gel que utilicé de Glitters. También lo venden en la tiendita. Si ven, está hermoso. Me encantó. Y aquí lo único que voy a poner ya para finalizar es un poquito de este color. Este gel igual es como color nude. Me encanta también. Y solamente se lo puse para dar un juego de color diferente, un poco de sombra y que se mirara diferente. A mí me encantó, como les dije, espero a ustedes también les haya gustado. Espero que con este video les haya ayudado con el limado, como ustedes esperaban. Yo trato de buscar ángulos, chicas, para poderles ayudar con esto, pero en realidad es muy difícil poderme acomodar. Yo recuerden que grabo con mi celular y pues hago lo que puedo para traerles lo que yo hago para que mis uñitas me queden pues un poquito mejor. No voy a decir que perfectas porque no soy perfecta, pero trato de hacer mi trabajo un poco más bonito. Me han pedido mucho también que les traiga diseños y uñas con formas esculturales. No me han pedido ese tipo de trabajos, pero si me lo piden con mucho gusto te los voy a traer. No es mi fuerte, no lo domino, pero claro que voy a tratar y voy a traerles un videíto por ahí donde juntos aprendamos. Voy a ver si mi hermana se presta para traerles un videíto con formas esculturales. Un paso a paso a ver cómo nos va. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre. Muchas gracias por sus lindos comentarios. Las miro pronto en otro videíto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!